Música ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 Ya ha estado tres años. Bueno. Vamos a ir. Vamos rápido. ¡Vivo! 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 ¡Ese es un pedacopre! ¡Vivo! 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 En el cambio en el Real Madrid Pluto Fútbol se retira con el 8 Kaká y entra con el 21 Callejón. Pégale, pégale, pégale. ¡Oh! 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 ¡Vivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Tú estás? ¡Eh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Se ha caído ahí ya muchachos que todavía nos encantan. Y entra con el 20, Gonzalo. Y entra con Iguay. Y entra con Iguay. Y entra con Iguay. Y entra con Iguay.